Llegó con su espada de madera y zapatos de payaso A comerse la ciudad, compró suerte en doña Manolita Y al pasar por las cifeles, quiso sacarla a bailar En paz como dos enamorados Y dormirse acurrucados a la sombra de un león ¿Qué tal? Estoy sola y sin marido Gracias por haber venido Abrigarme el corazón Ayer, a la hora de la cena Descubrieron que faltaba el interno dieciséis Tal vez disfrazado de enfermero Se escapó de cien pozuelos Con su capirote de papel La su estatua preferida Un anillo de pedida Le virlo en el corte inglés Con él En el dedo al día siguiente Vi a la novia de la gente Que le vino a detener Cayó como un pájaro del árbol Cuando su beso de mármol Le invitaron a soltar Le invitaron a soltar Quedó Un taxista que pasaba Mudo al ver cómo empezaba Las cibeles a llorar Y chocó contra el banco central Y chocó contra el banco central Y chocó contra el banco ¡Suscríbete al banco central! ¡Suscríbete al banco central! ¡Suscríbete al banco en Johnny! Gracias.